Semana turbulenta para los Pumas, pero finalizó en paz, luego de vencer 3-0 a Tijuana, para mantener el invicto en el Guardianes 2020. Andrés Lilini rescató el carácter del equipo en las siete jornadas que van del certamen. Sobre llevaron muy bien, un grupo joven, al final es un grupo joven, con líderes que están metidos en un proyecto. Este proyecto es llevar a este equipo a los primeros lugares donde siempre debe estar y este es un paso importante para lo que veníamos haciendo. Creo que tiene mucho carácter, no solamente en el análisis de este partido, sino en el análisis de los anteriores. El sábado pasado, con un penal perdiendo 1-0, con un penal que ramos, el equipo fue y ganó, y empató, perdón. Entonces es un equipo con carácter, lo principal que tiene este grupo es carácter, es un grupo sano, nos basamos mucho en eso. Tenemos una ideología que no traicionamos y creo que le estamos devolviendo al club universitario lo que siempre fue dentro de la cancha. Luego de que se diera a conocer el castigo al defensor, Alan Mosso, por filtrarse unas fotos de él en una fiesta, el estratega Aurea Azul envió un contundente mensaje. Voy a poner al mejor. Hoy Jesús Rivas es el lateral derecho del equipo y el que mejor esté va a jugar. No tengo... Alan tiene un futuro impecable y Jesús la misma manera. El que esté bien en la semana de los dos, jugará sin ningún problema porque estoy seguro de que cualquiera de los dos puede hacer la función del lateral derecho muy bien. Sobre las ausencias de los zagueros Luis Quintana y Jerónimo Rodríguez, Lelini explicó sus lesiones. Están lesionados, no los pude tener en la convocatoria. El lunes, Jerónimo en marzo se lesionó, no pudo asistir a la convocatoria y Luífer no pudo salir. Entonces tampoco lo pude tener para esta convocatoria. Lo que es importante es que hoy lo que lo hicieron en el lugar de ellos realmente fueron magníficos. ¡Gracias!